Guatemala ha traído a través de la historia una exclusión social sobre grupos comunitarios, sobre los pueblos indígenas. Es muy importante para nuestro país poder conocer cuál ha sido el trabajo que han llevado líderes y lideresas a lo largo de esta historia. Es muy importante para los pueblos poder proteger sus derechos sobre el territorio, proteger sus derechos sobre un medio ambiente sano. También que puedan tener una consulta sobre aquellos casos en los cuales ellos necesitan ser conocidos. Muchos proyectos son llevados en nuestro país sin consultar a las comunidades, sin saber si les va a beneficiar o los va a afectar. Por eso es importante este trabajo.